Importante que tomemos precaución ante las altas temperaturas, por favor trate de hidratarse y evite exponerse al sol durante el mediodía. Y pasando a otros temas, Macuilí y Guayacanes pintan de rosa y amarillo los paisajes tabasqueños. Vamos con la nota. Este día las calles y avenidas de Villahermosa se pintaron de rosa y amarillo, ya que los árboles de Macuilí y Guayacán han florecido en Tabasco. Hace unas semanas, con la llegada de la primavera, comenzaron a aparecer estos colores en la ciudad, pero fue hasta esta mañana cuando los villermocinos vieron esta maravilla de la naturaleza. Esta temporada se ha convertido en una de las favoritas de los tabasqueños y visitantes del estado, ya que pueden presenciar cuando estos árboles florecen. Se espera que en los próximos días otros puntos de la entidad se pinten de estos colores, puesto que hay algunas especies que aún comienzan a desarrollarse. Para Radio ITV, UJAT Noticias.